¡Hola a todo el mundo y bienvenidos una vez más al canal! Pues creo que hace mucho que no hago un vídeo explicando mi opinión sobre algún tema, algún programa, alguna película y creo que es el momento adecuado, siendo fan del formato, del programa y sobre todo del Festival de Eurovisión, que os cuente mis opiniones sobre las canciones candidatas que se presentaron en la gala del lunes y, por supuesto, de la canción que finalmente ha sido elegida. Así que, ¡vamos a por ello! Vale, la primera canción que os voy a hablar se titula Arde, que a estas alturas no hace falta ya ni que os diga quién la canta, aunque bueno, hay algún despistado por si acaso, pero bueno, Arde fue una de las canciones candidatas que presentó Aitana en la gala. Su compositora es Alba Rey, que por el nombre mucha gente no la conoce, pero si os digo soy California, seguro que ya la encajáis. Mucha gente conocía, bueno, no, miento, desconocía esa faceta de Alba como compositora. Yo, siguiendo la cara de las chicas, sabía que componía muy bien y así lo ha demostrado. Arde era una de mis favoritas desde el principio y, como tenía que ser, estuvo entre las tres favoritas en la recta final de la gala. Bueno, no os voy a desvelar, aunque bueno, es que a grito, todo el mundo sabe ya quién ha ganado, pero bueno. Fue una de las tres camionetas para final y para mí era una muy buena elección para representarnos en Eurovisión. Un tema con sentimiento, con mensaje y Caetana, pues, lo defendió como una campeona y como una artista como es ella, que desde el principio también es una de mis favoritas, que ya os lo digo. La segunda propuesta de Quede, os voy a hablar, se llama El tema, que no sigan las luces y era una de las canciones que Alfred defendía para ir como candidato a Eurovisión. El compositor se llama Neil Moliner. Para mí es un tema que le venía como alido al dedo. Ha habido mucha polémica porque Alfred hizo cambios en la letra y hay mucha gente que no lo ha entendido, pero bueno, iba diciendo que al final Alfred no cambió tanto de la letra como mucha gente dijo por Twitter y quedó una letra bastante buena como las composiciones que hace él, que yo estoy deseando que salga de la academia y nos brinde ya con signes y que ojalá pueda grabar su disco con sus letras y canciones, porque Alfred es un gran compositor. Y yo creo que le va a pasar como a mi querido Pablo López, que va a empezar componiendo para grandes artistas y al final su carrera va a pegar un pistoletazo y espero que así sea. Y hablando de Eurovisión, su canción no quedó con muy buena puntuación, cosa que no entiendo porque era un buen tema para ir este año al festival. Pero bueno, no hubo suerte y no quedó entre las tres clasificadas para la letra final. Pero desde aquí a Alfred le deseo toda la suerte de mi. La tercera canción que nos iba a representar o que era una de las candidatas era la de Amaya, con el título Alcantar y que la compositora Rosalén. La verdad es que Rosalén es una artista que es muy buena, transmite muchísimo sentimiento y la canción era muy bonita. Y es que a Amaya, bueno, es que a Amaya canta todo muy bien, pero la verdad es que esta canción le venía genial. Lo único que yo ahí estoy a favor con muchos comentarios, con mucha gente que he leído, que este tema para Eurovisión sí que yo no lo veía. Pero como single de un disco de Amaya, claro que lo veo y ojalá que Rosalén le componga muchísimo más. Otra candidata, bueno, hasta caso como de un poquito de orden la cuarta, era Ana Guerra con la canción El Remedio. Y espera, que os digo el compositor, pero lo tengo para que apuntar. Que se llamaba, bueno, eran varios compositores, teníamos Navalet, Pedro Malaber y Mango. La verdad es que El Remedio me pasa como con Amaya, ¿vale? Es una canción que Ana la viene, que ni pintada, obviamente están compuestas, nos han hecho con esa intención de que cada uno tuviese su propio estilo y estuviese marcado. Este estilo a Ana la queda genial, solo que la gala la vi como flojita, no sé, no la vi como ella con otros numerazos que ha hecho, no sé, porque ya se ha hecho. Pero no sé, era otra canción que la veo, por ejemplo, que este verano la vamos a bailar todos, o prácticamente toda España. Pero para Eurovisión es un ritmo latino que ya hemos intentado llevar otras veces y que no ha pegado. Entonces yo, como tema para Eurovisión, tampoco la veía. Pero espero que Ana, que seguramente fuera de aquí, va a tener un futuro, tanto yo creo que seguramente en musicales, porque la veo que tiene buenas dotes para ser una buena cantante en musicales. La quinta candidata era la propuesta para Miriam en solitario, que era Lejos de tu pie, y los compositores eran Steve Robson y Inna, bueno, el de apellido no lo digo porque es un poco difícil de pronunciar. Y mi les no es que sea muy bueno, así que bueno, quedáis con el título que es Lejos de tu piel. Y mira, Miriam nunca ha sido de mis favoritas, ¿vale? Ahora al final del vídeo os diré mis tres finalistas y quién quiero que gane, ¿vale? Esta edición. Miriam no ha estado especialmente de mis favoritas, pero os tengo que reconocer que para mí era una buena candidata a representarnos en Eurovisión con esta canción. Lo que pasa es que el día de la gala fue sin ni fu ni fa. O sea, hubo momentos en que me encantó, y hubo momentos en que dije, buf, no, no la veo por visión. Pero el tema en sí, la verdad es que me encantaba y la veía bastante centrada para representarnos en el festival. No pudo ser, no quedó tampoco entre las tres favoritas, pero bueno, espero que Miriam cuando salga de la academia, pues igual que el resto, consiga hacerse un huequito en el mundo de la industria musical y que tenga muchísima suerte. La sexta candidata era el dúo formado por Amaya y Alfred, que consta que no estoy siguiendo el orden de la gala, ¿vale? Es un orden que he querido poner yo. Era la canción, y nunca mejor dicho, si oís un ruido de fondo es que tengo aquí a Jomejito roncando, y lo siento, perdonad por el dudito. Bueno, era el título, tu canción, compuesta por Raúl Gómez, que muchos acordaréis de él porque fue el ganador del talent show, el número uno. Que aquí, por cierto, el chaval me encantaba. Lo tengo que decir, desde el primer minuto que escuché la canción, para mí era la, bueno, la favorita, o una de mis favoritas, y me alegré un montón cuando pasó y quedó donde las tres primeras. Así que, por mí, estoy encantada, y ya bueno, lo voy a decir porque Miriam España lo sabe, es nuestra representante este año en el festival. Y yo estoy muy contenta y por fin estoy a gusto de un tema y que se vaya a llevar y estoy conforme con él, porque los anteriores años no estaba nada conforme. Y mira, año pasado quedamos como quedamos y al final mucha gente en España se alegró de que tuviésemos esa puntuación. Así que este año espero que los eurofans se volquen con Amaya y Alfred y vivamos el momento como cuando ve Rosa con el Euros Living a Celebration y que, pues eso, que Europa y que España se rinda ante el dueto con Amaya y Alfred y la canción, tu canción, que espero que transmitan lo que nos ha hecho sentir a nosotros con esa magia y esa química que tiene después del escenario y ojalá que tengamos un ganar, lo veo difícil porque es difícil ganar un festival, pero ojalá que estemos por lo menos en el top 10, que además estos chavales se lo merecen. Me quedan las canciones, el dueto formado por Miriam Agoney y por el dueto formado por Ana Guerra y Aitana. Miriam Agoney tenía la canción de magia, unos compositores de David Zotero, él es componente del canto del loco y más conocido era como El Pescado, y Aitana y Ana Guerra tenían lo malo que era la canción de Morgan y Will, sí. Vale, el dueto de Miriam Agoney desde el principio a mí no me convenció, ellos forman un buen dúo porque ella cantaba en el programa y hacían un buen tándem, pero la canción en sí a mí no me desmitía y dije, para esta desplifica y dije, next, no, la descarto para representarnos. Y el dueto de Aitana y Ana Guerra, yo lo siento, algunos seguramente me criticaréis, pero es que yo el beguetón lo veo. Es un tema muy pegadizo y que sé que en verano, en todas las discotecas, en todos los chiringuitos de playa y en todo, seguramente que engastra en casa mucha gente, esta canción lo va a petar. Este verano vamos a escuchar, bueno, antes chico malo, ahora lo malo, lo vamos a escuchar seguramente en muchísimos sitios y en cualquier discoteca que vayamos este verano, pero yo para el visión lo veía pegadiza y poco más. O sea, no decía no, esto no me llena y creo que con una balada tanto Arde como Tu Canción para mí era una de las mejores opciones. Y resumiendo, al final, claro, bueno ya lo he dicho, bueno, Tu Canción Arde y al final lo malo, la gente lo votó y quedó entre las tres. La tercera opción fue lo malo, el dueto formado por Ana Guerra y Atala y luego estábamos entre Arde y Educación. Yo os lo digo, cualquiera de las dos me hubiese gustado, pero sé que es un minuto uno, dice que el dúo de Amaya y Alfred para mí me contestó y al final es lo que pasó y fue nuestra, bueno, fue no, va a ser nuestra candidata este año en Eurovisión. Así que les deseo desde aquí muchísima suerte y ahora ya para centrarme y para acabar el vídeo os voy a decir los tres finalistas que quiero que queden en la red para final. Bueno, la gala, que me imagino que lo hagan así como son cinco al final. Queden tres y los tres elijan a uno. No sé si será así, pero bueno, yo os lo voy a decir. Y que se me había olvidado, había la canción grupal. Fijaos que para mí fue un descarte ya que se me había olvidado que había una canción grupal, que fue Camina. Todo el mundo desde el minuto uno se echa la mano a la cabeza como diciendo que porque pusieron una canción de 16 voces a 5. Y encima la pusieron una base que es que no tenía ni pies ni cabeza. Lo siento, Camina esa canción de 16 voces y si hubiesen puesto una para 5 voces yo hubiese elegido o hubiese compuesto un tema específico para ellos 5 y hubiésemos quedado yo creo mucho mejor. Incluso hubiese sido hasta una buena opción de haber ido, que hubiesen ido los 5 pero con un tema que no fuera Camina. Así que fijaos que si me había importado que hasta se me había olvidado. Y ya, hablando del concurso os voy a decir mi ranking ¿vale? Son 5, ya que quedan 5, queda muy poquito, el lunes acaba. Quién os voy a decir desde octubre y que esta edición ha sido un pelotazo, no tanto como el primero T, pero nos ha vuelto a recuperar la magia de ese primero T. Así que yo estoy muy feliz de que haya vuelto a formarte y que haya venido con tanto besito. Así que nada, mi ranking, ya os he dicho que Miriam nunca ha sido de mis candidatas favoritas, entonces para mí sería así. Miriam para mí sería la quinta, Ana Guerra la pondría la cuarta, Alfred el tercero y luego sería mi duda entre Amaya y Aitana porque las dos me encantan pero al final si me decanto por una os voy a decir que Amaya. Amaya para mí es una pista muy completa. Se ha cantado lo que han echado. A ver, sé que siempre ha estado mucho también en su zona de confort, le han dado canciones que siempre han sido de su rollo. A Aitana han intentado también cambiarla un poquito y creo que Aitana va a tener un futuro bastante bueno de aquí a que salga de la academia y va a pegar bastante este verano si la sacan un single en condiciones y con un estilo parecido al de ella. Al igual que con Amaya, que espero que cuando salga de la academia la mantengan ese estilo que ella tiene y no intenten cambiar y que la den canciones o la intenten marcar un estilo que no sea para ella. Entonces para mí, resumiendo, la ganadora espero y me gustaría que fuera Amaya. Pero que si gana Aitana también voy a estar feliz porque me encanta al igual que Alfred. Así que cualquiera de los tres para mí son campeones. Bueno, en general los chicos que quedan ya se merecen, son campeones por haber llegado hasta la final. Y bueno, hasta aquí este pequeño vídeo opinión sobre Ulvisión, que es que tenía que hacerlo porque soy fan desde muy chiquitaja y creo que merecía eso, saber un poquillo mi opinión sobre los temas de este año del festival y realmente al final la ganadora que ha sido tu canción. Bueno, pues como siempre os digo, suscribiros, dar un like y compartir el vídeo y esperamos que este canal, que ya somos más de 100, muchísimas gracias, todavía siga creciendo más, más y más. Y nada, estad atentos porque voy a seguir subiendo vídeos que por Santander hay bastantes eventos y creo que uno os va a encantar que el más es este viernes, así que nada, un saludo enorme y hasta muy prontito.